Y un artista egipcio impresiona por su manera de pintar retratos de famosos, pero al revés. El proceso es un verdadero show de principio a fin. En cuestión de tres a cuatro minutos, el artista traza los ragazos del rostro con dos pinceles. Luego les rocía polvo y hasta sella pintura con fuego. En esta ocasión pintó los retratos de los actores Will Smith y Morgan Freeman. Simplemente impresionante lo que hace. Miren nada más. Donde recordó a su padre Joan Sebastián en su tercer aniversario luctuoso. Y nos cuenta que hace unos días lo visitaron en el panteón.